Alcalde, la situación de la obra de la Plaza de Armas de Bambamarca, comenten. Sí, gracias por tu pregunta, porque es un tema que a veces se lo está tomando ya con una connotación política, si se quiere decir así. La Plaza de Armas de Bambamarca es un proyecto que de alguna manera nosotros lo hemos enfocado en lo que es la recuperación del centro histórico de Bambamarca. No es cierto, acá no hay que de alguna manera sea un presupuesto que no tenga nada que ver con lo que nosotros hemos destinado, un presupuesto para mejorar la zona turística de Bambamarca. Esta plaza tenía una antigüedad de casi 40 años y no era posible que yo se inaugura una Plaza de Armas en un centro poblado, sea mejor que la Plaza de Armas de la capital de la provincia. Es por ello que hemos destinado un presupuesto y en ese expediente primigenio no se consideró el piso. Entonces, ¿por qué? Porque el consultor dijo que ese piso era recuperable, entonces no era necesario gastar dinero donde no era necesario. Pero al momento de ejecutar la obra el piso se ha malogrado, entonces nosotros hemos pedido una autorización a la Contraloría para que nos incluya como un adicional de obra porque llegaba al 50%. Sin embargo, la Contraloría ya nos dio la respuesta, nos ha declarado improcedente porque no se ha considerado en el expediente primigenio. Entonces, ya hemos reiniciado la obra, más o menos el 15 o el 20 de diciembre termina la obra, aperturamos para Navidad la Plaza de Armas, termina Año Nuevo, cerramos y concluimos como una obra complementaria por el piso. Y tendremos en Bambamarca la Plaza de Armas más moderna de la región Cajamarca. ¿Futuro político, alcalde? Vamos a ver en estos días, de acuerdo a lo que ha aprobado el Congreso de la República, va a ver cómo nos podemos adecuar, digamos, a esta ley y si podemos postular al gobierno regional. ¿Hay toda la disposición de usted entonces? Más allá que la disposición, la voluntad, como un político creo que siempre trata de escalar, pero hay que tener un buen antecedente. Pues si yo no he hecho nada en mi provincia, ¿qué voy a hacer en una región? ¿No es cierto? O sea, de alguna forma, si has hecho algo de alguna manera de tener que coberturar y cerrar brechas en tu provincia y que tu población obviamente te tenga que reconocer, como lo está reconociendo incluso otras provincias de la región Cajamarca, entonces que hay motivos, ¿no es cierto? Y que creo que estamos, sí, digamos así, en condiciones como otros candidatos que ya se han proclamado. Yo todavía no soy ningún candidato. ¿Cómo ve la gestión del gobernador? En este momento hemos conversado, voy a reunirme con él, ¿no? Para poder ver algunos temas en Bambamarca, como por ejemplo ese megaproyecto de lo que es la carretera de integración al Marañón, que por el momento tiene un avance de 7% teniendo su presupuesto, porque eso va a tener que generar un gran corredor económico para Bambamarca. Y nosotros somos la principal ciudad, digamos, beneficiaria. Imagínese que se genere, que se tenga que crecer esa carretera, en dos horas y media estamos en el Amazonas, ¿no es cierto? Y toda esa producción que es un gran corredor económico. Y muchas gracias.